Yo cuando digo que estos árbitros se pueden aprender de memoria, porque tú puedes aprenderte el reglamento de memoria y recitarlo como loro, pero si no tienes la capacidad para entender ciertas situaciones que quizás no están escritas en el libro que te aprendiste, es allí. Porque este árbitro, mira, estos árbitros en general tienen más luces que un cementerio, es decir, cero, y dos X son, ¿viste?, utilizando el lenguaje que utilizan los changos, dos X, o sea, no existen los huachos, ¿me entendés? No existen. Entonces, ¿qué es lo que debió haber el árbitro? A ver, ¿se convalidó el gol de Blumi? Perfecto. ¿Qué pasaba en ese momento cuando Blumi nace el gol? ¿No había un diluvio en el estadio? ¿Qué debió haber hecho este juez? Debió haber... Se terminó el partido a los 92, 93. ¿Qué? Argumentando que esta pelota la tiraba al campo y no daba bote, que no se podía jugar. ¿Cuántos partidos se transmitió yo en Santa Cruz que se han suspendido porque se vino el aguacero? Y ese aguacero estaba allí. El árbitro debió haberlo terminado el partido. Después ya lo que...